El Evangelio de Jesucristo Jesús está rezando y está rezando de un modo quizá no muy común para nosotros, que es este modo que es la alabanza. Alabar nos dicen que es entrar en una profunda alegría, reconociendo la maravillosa obra de Dios sobre nosotros. Alabar es glorificar a Dios porque nos reconocemos pequeños, reconocemos que es pura gratuidad nuestra vida, nuestra existencia. Alabar a Dios es reconocer su grandeza. La palabra alabanza viene de un vocablo hebreo que se llama halal y está muy relacionado también con el aleluya. El aleluya es un modo de alabar a Dios, reconociendo su divinidad. Del mismo modo que en las oraciones de la misa, alabamos a Dios con el gloria, alabamos a Dios con el santo. Qué importante poder alabar a Dios, reconociendo que Dios en nosotros ha hecho una obra grande. Por eso nos dicen que la alabanza es una oración por un lado de alegría y por otro lado una oración de memoria. De memoria porque tenemos que recordar, es decir, volver a pasar por el corazón las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Qué importante entonces en este tiempo, en este tiempo difícil, en este tiempo en que en general tendemos a tener una mirada negativa sobre la vida. En este tiempo en que nos sale más fácil la queja, la queja, la crítica, el pesimismo, poder hacer este ejercicio de alabar a Dios. De alabar a Dios que significa, por un lado, con profunda alegría darle gracias y glorificarlo porque existimos, porque nos regaló la vida, porque nos ama de manera absolutamente gratuita. Y por otro lado, la alabanza también es hacer memoria, como les dije. Poder recordar en este tiempo difícil aquellos momentos en que sentimos a Dios muy cerca. Aquellos momentos en que quizá con palabras como los niños hemos dicho, gracias Dios mío. Gracias por esto que me pasó o qué milagro esto que viví. Dicen que esos momentos importantes de la vida, esos momentos en los que los sentimos a Dios muy cerca, quizá porque las cosas no salen bien, son los momentos en los que hay que cargar la cantimplora. ¿Para qué? Para después poder atravesar los momentos de desierto. Estamos viviendo un momento difícil que podríamos decir un tiempo de desierto, la pandemia. Creo que entonces un modo de poder sobrevivir en este tiempo complicado es hacer memoria de cuando estuvimos mejor. Hacer memoria de esas veces en las que sentimos que Dios estaba cerca, que por supuesto que no es que nos abandona, pero a veces desde lo sensible, desde los sentidos, hay momentos que decimos, gracias Dios mío. Hagamos entonces una oración de memoria y alabemos al Señor. El Papa Francisco dice que la oración de alabanza la hemos prácticamente dejado de lado los cristianos. Y tiene una expresión muy nuestra, muy criolla. Y dice, eres capaz de gritar cuando tu equipo hace un gol y no eres capaz de cantar alabanzas a Dios. Eres capaz de gritar cuando tu equipo hace un gol y no eres capaz de cantar alabanzas a Dios. Les propongo entonces en estos días que podamos alabar al Señor como lo hace Jesús en el Evangelio. Que podamos, con profunda alegría, darle gracias y glorificarlo por la obra que ha hecho en nosotros. Quizá en este tiempo hay que hacer una memoria difícil porque cuesta, porque nos gana el pesimismo, nos gana la queja. Pero creo que ahí vale la pena. Y los modos de alabar a Dios cada uno tendrá el suyo. Algunos, en general, los de la renovación carismática son más del aplauso, del baile. Pero no es la única manera. De hecho, tenemos salmos que alaban a Dios. Si no te sale cómo alabar a Dios, te propongo que busques algunos de los salmos. El Salmo 145 al 150 son todos de alabanza. Te pueden ayudar a entrar en este ejercicio de poder cargar nuestras pilas de alegría. Como dice Francisco, la alegría es la respiración del cristiano. Alegremente glorificamos a Dios y volver a ser memoria de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La segunda palabra, la humildad. En la primera lectura de Zacarías, dice, mira que tu rey viene hacia ti. Es humilde y está montado sobre un asno. Y después en el Evangelio, Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús se presenta como modelo de humildad. San Agustín dice que Cristo es doctor en humildad en cuanto a sus palabras y obras. La vida de Jesús es una vida humilde. No andaba Jesús por la calle gritando, yo soy el Mesías, reconozcan mi vida. No anda Jesús por la calle tocando una trompeta cada vez que hacía un milagro. Su vida es humildad. Desde su nacimiento en el pesebre entre los pobres, a su muerte en la cruz entre los condenados. Parecería que la grandeza de Dios se puede contemplar en un hombre sencillo, en un judío, en un carpintero, en un hombre de pueblo. La vida de Cristo es una vida humilde. Y la humildad es tomar conciencia que somos creados. La humildad es tomar conciencia que somos pequeños. La humildad es reconocer que estamos llenos de límites, llenos de defectos, pero al mismo tiempo confiamos, como decía antes, en la grandeza de Dios que nos ama, que nos sostiene. La humildad es aceptarnos como somos, siendo muy conscientes de nuestros límites y también haciéndonos conscientes de nuestros talentos. Es, dice el Papa Francisco, estar cerca de la gente. Es prestar un servicio a los demás. Es no creernos más que nadie. Lo contrario a la humildad, la soberbia. Y a veces uno cree que el soberbio es el que tiene una conducta despótica, una conducta avasalladora. Uno piensa el soberbio como si fuese alguien con mucho poder. Ojo, porque la soberbia también se puede colar en aquellos que se hacen los pobrecitos. La soberbia es creer que uno es el centro, que es el sol. Y entonces a veces exagero mi enfermedad, exagero mi tristeza, exagero mi dolor para que los demás estén pendientes de mí. Parece una soberbia solapada, una soberbia que se hace la humilde, pero es soberbia. Por eso los invito a que hoy no nos juguemos al pobrecito, esa falsa humildad, esa soberbia solapada, sino que nos pongamos en las manos de Dios dándole gracias por lo que hizo en nosotros, lo bueno y también haciéndonos conscientes de nuestros defectos. En general nos sale más fácil reconocer los defectos de los demás. Y en realidad la diferencia es que el otro quizá peca distinto a mí. Pero como decimos siempre, tenemos el mismo documento nacional de identidad. Todos somos pecadores, perdonados, salvados y amados por Cristo. Dice también Jesús en el Evangelio que los que no reconocen la obra de Dios son los sabios y los prudentes. ¿Y por qué? Porque son los que se sienten seguros, son los que se la creen. Son aquellos que se sienten dueños de la religión, aquellos que levantan el dedito acusador, aquellos que se la creen, los que creen que la tienen clara. En cambio, son los pequeños, los desposeídos, los que tienen inseguridades, los que dejan a Dios entrar en sus vidas y los que comprenden qué es lo que Dios puede hacer en sus vidas y esta obra maravillosa que es el proyecto del reino. Si hay alguien que es humilde, es el autor de la segunda lectura, Pablo. Justamente la palabra de su nombre tiene un significado. Pablo significa el pequeño, el humilde. Pablo nunca se la creyó, a pesar de que es una de las columnas de nuestra fe. Uno de los principales apóstoles junto con Pedro. No se la cree Pablo. Parece que se hace muy consciente de su nombre. Me llamo pequeño. Y dice que es el más pequeño de los apóstoles. Llega a decir de él que es como un blasfemo, que ha sido un perseguidor, que alcanzó la misericordia de Dios. Dice, ¿por qué te glorías? ¿Tienes algo tuyo que no lo hayas recibido? ¿Tiene tan claro que lo que tiene de bueno es de Dios? Pablo el pequeño, Pablo el humilde y por eso tan grande. Pidamos entonces hoy a Dios en esta misa, por un lado, poder alabar a Dios. Parece algo contracultural. En tiempos de pandemia, en tiempos complicados, en tiempos donde lo que nos sale es la crisis, la queja, la crítica, la mala onda, alabar a Dios. Con alegría glorificarlo y hacer memoria de las cosas lindas que nos pasaron en la vida. Esa es como una tarea para la semana. Y lo segundo, seguir creciendo en la humildad. Jesús es nuestro modelo. Pero ojo, ojo con la falsa humildad. Ojo con hacernos los pobrecitos. Ojo también con esta soberbia solapada. De a veces exagerar los problemas que tenemos para terminar siendo el centro. Y eso es lo propio del soberbio. Ser el centro. Por eso quisiera decir hoy con Juan Pablo I, este Papa que estuvo 33 días solamente, que volvamos a ser los funerales de nuestra soberbia. Y lo quiero leer de un texto que después se los voy a presentar. Pero justamente tiene un texto que se llama Los funerales de mi soberbia. Y dice Juan Pablo I. Cien veces he celebrado los funerales de mi soberbia, creyendo haberla enterrado a dos metros bajo tierra. Y cien veces la he visto levantarse de nuevo más despierta que antes. Me he dado cuenta de que todavía me desagradaban las críticas, que las alabanzas por el contrario me halagaban, que me preocupaba mucho el juicio de los demás sobre mí. Cuando me hacen un cumplido tengo necesidad de compararme con el burro que llevaba a Cristo el día de Ramos. Y me digo, ¿cómo se habrían reído del burro si al escuchar los aplausos de la muchedumbre él se hubiese llenado de soberbia y hubiese comenzado, asno como era, a dar las gracias a diestra y siniestra con reverencias de primera dona? No vaya a ser tú que vivas un ridículo semejante. Recordemos que nosotros los llevamos al Señor. No somos el Señor. Los aplausos son para él. Nosotros que no corramos el riesgo de ser como el burro. Como les decía, les voy a proponer en la misa de hoy y para la semana dos tareas. La primera, los invito a que podamos hacer un ejercicio de una oración de alabanza. La canción que escuchamos en la comunión espiritual es una canción de alabanza. Podemos buscar tantas en YouTube, buscar en las redes en este tiempo y cada uno lo hace a su manera. No hay una receta, no hay un único modo. Proponía yo también hoy algunos salmos. Del salmo 145 al 150 o incluso el salmo más breve de todo el salterio. El 117 es un salmo de alabanza y son solamente dos oraciones. Eso quiere decir que la alabanza no necesita de mucho movimiento, no necesita de muchas palabras, necesita de un corazón que quiera agradecer con alegría a Dios y que se anima a hacer memoria de la obra de Dios en tu historia y en tu vida. Animate a alabarlo. Quizá escribiendo esos momentos en los que Dios actuó fuertemente en tu vida, que van a ser como la cantimplora llena de agua que te va a ayudar a superar y atravesar este desierto de la pandemia. Y el otro texto que quería proponerles hoy es de un libro que escribió Juan Pablo I en su época de que era arzobispo y cardenal. Él fue patriarca de Venecia. Se llama Ilustrísimos señores y son cartas que él escribe a personajes de la historia o a personajes imaginarios. Hay una carta escrita, por ejemplo, al rey David. Hay una carta escrita, por ejemplo, a Pinocho. Hay una carta escrita incluso a Alejandro Manzoni, es decir, incluso a escritores o a políticos de la época de Albino Luciano, incluso de la historia también anterior de Italia. Y entonces hay uno que se llama, como les decía, los funerales de mi soberbia. Son tres hojitas. Tres hojitas en las que el Papa habla de la humildad. Propone como modelo de humildad al rey David y propone como modelo de humildad al apóstol Pablo. Lo vamos a seguir subiendo a las redes para que ustedes puedan verlo, pero creo que es una linda lectura para hacer en este tiempo. Alabar a Dios y vivir la verdadera humildad. El Señor esté con ustedes. Los seguimos invitando, perdón, los martes a las 19 horas a la reflexión de la carta pastoral. Que Dios nos bendiga a todos. Que nos haga mansos y humildes de corazón. Que podamos reconocer su inmensa grandeza y la obra en cada uno de nosotros. Que no nos gane la queja, la crítica. Que no nos gane el pesimismo. Que seamos cristianos esperanzados que alaban a su Dios. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy buen domingo para todos. Muy buen almuerzo. Y una vez más, gracias por seguirnos. Y gracias al Canal 9, gracias a la radio, gracias a los que nos siguen por las redes.